Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.815 del 30 de abril del 2021. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana, Superchante, el juego preferido por los antioqueños. Juega y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 5, 5, 1, 7. Repito, el número ganador es el 55, 17. Felicitaciones a los ganadores. Juega Superchance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.